Un avión de combate ruso bajó un dron estadounidense. Leticia Martínez, ¿en qué contexto sucedió esto? ¿Y cuáles son las posiciones, tanto de Estados Unidos como de Rusia? ¿Qué argumenta uno y qué argumenta otro? Exactamente, Diana, podemos decir tensión, por un lado, por la situación que pasó, y confusión, por otra, porque las posturas o lo que mantiene tanto Estados Unidos como Rusia difiere. Arrancamos por Estados Unidos. Lo que dice Estados Unidos es que un avión de combate ruso, un caza, lo que hizo fue interceptar la hélice de un dron de investigación en el espacio aéreo sobre el Mar Negro, y que debieron derribar este dron, pero como consecuencia, digamos, de este golpe del caza ruso. ¿Qué dicen desde el gobierno de Rusia? Que esto no fue así, que el dron estadounidense no estaba cumpliendo con las restricciones en el contexto de guerra en Ucrania, y que de ninguna manera impactó al dron estadounidense, sino que fue por maniobras de los propios estadounidenses que terminan derribando este dron. Se desliga, digamos, Rusia, ¿no? Sí, dijo que no lo impactó, que el caza ruso no impactó el dron estadounidense, que es lo que sostiene, decía recién, el gobierno de Estados Unidos, que además dice, esto lo hace constantemente Rusia, lo que pasó hoy fue temer o fue temerario, esas fueron las palabras, porque lo que sostienen desde Estados Unidos es que previo a este impacto, lo que pasó fue que le arrojaron incluso combustible, que estuvo, bueno, durante un tiempo cerca del dron estadounidense, esto por supuesto genera alarma y temor a una mayor tensión, repito, por el contexto sobre todo de la guerra en Ucrania y este debate que se da acerca de, bueno, la guerra es Rusia en Ucrania o la guerra es Rusia con también los miembros de la OTAN que envían armas, que envían financiamiento a Ucrania, bueno, hasta el momento lo que pasó fue que desde Estados Unidos citaron al embajador ruso en Washington, que sabemos que cuando citan al diplomático del lugar es porque, bueno, se llega a una tensión, veremos cómo continúa por lo pronto posturas distintas acerca de lo que pasó hoy en el Mar Negro. Te seguimos en línea un poco con el tema, recién hablabas de las armas, Leticia, y te corro un poco el eje de este conflicto o de lo que sucedió con el dron, y vamos a Estados Unidos porque Biden firmó un decreto para limitar la compra de armas. Exactamente, el decreto de hoy del presidente de Estados Unidos lo que busca es que se verifique cómo se debe hacer para la persona que quiere acceder a las armas. A ver, se puede decir que esto es hasta casi simbólico, porque es muy limitado el poder que tiene, sabemos el poder que tienen las armas en Estados Unidos, y no solo del Partido Republicano, que abiertamente tiene una postura de... Sí, lo sabemos muy bien. Bueno, con respecto a las armas, sino también dentro del propio Partido Demócrata. Hay que decir que Biden tiene desde hace un tiempo una narrativa muy fuerte a, bueno, que haya un mayor control de las armas para evitar justamente los tiroteos, que hay que decir tiroteos a diario, ¿no? De pronto hablamos, bueno, de la cantidad de muertes y masacres, digamos, que pasan también semanalmente, pero tiroteos prácticamente a diario en Estados Unidos. Bueno, lo que busca con este decreto es que se verifiquen los antecedentes de las personas que van a acceder a un arma e incluso llamó a investigar a empresas armamentísticas que le brindan armas incluso a menores de edad. Así que, bueno, una cuestión, repito, si se quiere, un poco simbólica, porque sabemos que el poder armamentístico en Estados Unidos es muy fuerte. Me quedé con lo de verificación de antecedentes, pero eso no se pidió siempre, Leticia. Se pide, bueno, lo que dicen es que acá sea exhaustiva y de la forma en la que tiene que ser, ¿no? Y si te parece, Diana, te agrego un dato más, aprovechamos que estamos en Estados Unidos, porque hoy se conoció también el dato de inflación. Claro, sí. Hablábamos recién del dato de inflación. 0,4% de inflación mensual de Estados Unidos, lo cual lleva a una inflación interanual del 6%. Si bien es el octavo mes que ya está a la baja con respecto a lo interanual, lo que sostienen desde el gobierno de Estados Unidos es que, bueno, todavía falta mucho para llegar a ese 2% anual que buscan. Esto es muy relevante porque, bueno, se da en el contexto en el que estamos hablando del impacto de la quiebra del banco, el Cinecom Valley Bank, y el temor al contagio y demás. Bueno, en este contexto se conoció la inflación de Estados Unidos. Información del ámbito internacional. Gracias, Leticia.